Tu vida no me importa Tu anhelas el placer Tu vendes tus caricias Eres mala mujer Tu vas por nuevas sendas Perdiste tu furor Tu vas buscando amantes Y yo buscando amor Pas sola y sin amigos Cansada de sufrir Llorando tu desgracia Tu negro porvenir Quizás ya con el tiempo Te tengan compasión Mujer que hay en el banco Perdiste el corazón Tu vida no me importa Tu anhelas el placer Tu vendes tus caricias Eres mala mujer Tu vas por nuevas sendas Perdiste tu furor Tu vas buscando amantes Y yo buscando amor Pas sola y sin amigos Cansada de sufrir Llorando tu desgracia Tu negro porvenir Quizás ya con el tiempo Te tengan compasión Mujer que hay en el banco Perdiste el corazón ¡SUSCRÍBETE!